Te espero donde tú y yo sabemos que no habrán testigos En donde no tengamos que decir que somos solo amigos Entiendo que lo hayas escogido y no tenías camino Pero él no puede darte esta pasión que encuentras tú conmigo Salsa sin límites Sé que entre tú y yo no puede haber más que amistad Sé que tuve tus noches de amor Soy un simple hombre como cualquiera Amor, amor Dime dónde estás Suéltala Todo entre tú hay más Desde que confundiste Está vinceando Está vinceando DJ Francisco Javier El que más suena Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por mí Cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Más yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Andamos en una movida Que ni nosotros controlamos Dime ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte de mí? ¿Cómo evadir tu recuerdo? Dime ¿Cómo alejarme? ¿Cómo esconder este amor? ¿Qué es al cien por ciento por ti? Es algo que llevo por dentro Y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti Que aunque vaya con otra Yo pierdo el control ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente Tu foto en mi llavero Y en mi pecho tu nombre en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches Y pon tantas estrategias A tu lado quiero estar y no Star Music Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Rescata Si supieras cuánto te extraño Y en qué forma lloro Sentir tu calor Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí A querer y a luchar Por eso enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres fuerte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras Si supieras cuánto he llorado Al verme en mi cuarto Tan lejos de ti Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Si tuvieras sólo una idea De cuánto se sufre Al amar de verdad Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Dime tú Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí Y a querer luchar Por eso enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres fuerte de mi vida Y no puedo arrancar Y aunque a poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Cada mañana Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu fiel amor Tu amor me hace cruzar De punta a punta El cielo Mi cabeza durando A través de tus besos Tú me has derribado Los esquemas Y cambiaste todos mis sistemas Batándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro De mi corazón El blanco más perfecto De mi pervisión Y como un rayo Tu piel cayó En mí Y me enamoró Desde Ciudad Guayana Aquí está El combo Extremo A tu lado ya no tengo Los pies en la tierra Me vuelvas al universo Persiguiendo a tu estrella Los caminos Los caminos del amor Que nuevos son contigo Que de tu mano me llevan Al edén prometido Tú me has derribado Los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Batándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro De mi corazón El blanco más perfecto De mi pervisión Y como un rayo Tu piel cayó En mí Y me enamoró Cómo no creer En el amor Si contigo todo sucedió O si Cómo no creer En el amor Que me dabas ni a mí Cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo Con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Que de la nada Me hizo fantasía Echando penas del alma La única Tú eras la única Que se le entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eras mi dueña mía Tú eras la única En el alma Esta cama está sola Ya digo Dime que es lo que pasa Mi amigo Ya la parte de mi compromiso Está hecho Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba en el telé A tu casa tomar el café Que hacía tu mujer Oh tu mujer Ya no amo a esa mujer Y lo siento solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba en el telé A tu casa tomar el café Que hacía tu mujer Oh tu mujer Me dice que la ignoras Que en la cama estás sola Amigo Dime que es lo que pasa de a mi Y a la patria de mi compromiso Está hecho Ya no amo a esa mujer Y lo siento solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba en el telé A tu casa tomar el café Que hacía tu mujer Por tu mujer Por tu mujer Soy yo Tu amante con honor Soy yo Soy el que no te da problemas Ese soy yo Ese soy yo Que vive de pocas caricias Y un beso Y un beso Que nunca te reprocha nada Tu amante con honor Tu amante con honor Soy yo El arte de mezclar El arte de mezclar No es para todo el mundo Desde Santa María de Ipire Desde Santa María de Ipire Estado Huarico Estado Huarico Suena DJ Francisco Javier Aplicando terror Y desequilibrando A las copias Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado amor Tomar el letal De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu lecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Todo empezó En el invierno pasado Que bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya bueno Creí tener La oportunidad De amar y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó En el momento indicado Que bien Ojos café Hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Rienda Es un cara De niña Traviesa Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche Llegó Con un beso Y miradas Inquietas Unas copas Que se suben Poco a poco A la cabeza Y me arrasa Cuerco a cuerpo Y en la puerta La inocencia No, 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 no La inocencia DJ Francisco Javier Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Soy de ti Cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeina En recordarte Esta calle Fuera nuestra Que ya nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Cada puta Creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel Nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel Viejo motel Trae al recuerdo El día Que te hice Mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Me asoman lágrimas Que brillan Al caer No hacemos No tengo No tengo tu amor No tengo tu amor Déjame decirte Cosas Que no pude decir Que tú eres el amor Perfecto Y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo A hacerte mía otra vez Y no me digas Y no me digas que fui tan Porque sin ti no vivo Si volvieras a mí Sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto Espera por vos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso Espera solo para ti Para ti Hagamos Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos Sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos Lo que diga el corazón Hagamos Hagamos Lo que diga el corazón Verás Como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y pronto sanará La herida Hagamos Lo que diga el corazón Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vueltas y vueltas Siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos Quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene Lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene Lo que me falta a mí Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos Sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos Lo que diga el corazón Suéltala Suéltala Si es un pobre iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel Producciones Medina Sanfer Zona Rumbera He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote Que en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Y ven Devorame otra vez Ven Devorame otra vez Ven castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven Devorame otra vez Ven Devorame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti DJ Francisco Javier El que más suena Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa DJ Francisco Javier Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo El camino del alba Sin ti, sin mi La vida estorba Contempla al mundo Y se descubre sola Esta desmunda Siempre corriendo Tras de un sombra Vives dentro de mi Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muera Mas sin embargo Sigue la carretera Voy refiriendo Voy confesando Te quiero Vives dentro de mi Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muera Mas sin embargo Sigue la carretera Voy reviriendo Voy confesando Te quiero Tanto Sin ti, sin mí La vida estorba No será igual para mí Que va contenta el mundo Y se descubre sola Sin ti, sin mí La vida estorba Que no, que no Pero que no Te lo digo No me importa ahora Contenta el mundo Y se descubre sola Y se descubre sola Perderte algún día Y se descubre sola Y se descubre la gripe Y se descubre la puerta Y se descubre la vuelta La vida estorba Y se descubre la cara Sin ti, sin mí La vida no importa para mí Sin ti, sin mí Mejor seguir caminando por ahí Sin ti, sin mí Me habla, el corazón dice así Sin ti, sin mí Catapum, pam, pam, por ti, por mí Borroma